¡Hola, hola mi gente bonita! Espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este su canal, pues donde les enseño a hacer muchísimas cosas, ya lo saben. Pero antes de seguir con el vídeo, el día de hoy vamos a mandar un beso muy grande y fuerte para Inés Iturbe y también para Abraham Colchonero. Espero que les llegue el besito y el abrazo súper, súper, súper fuerte. Y también para cada uno de ustedes, claro que sí, porque ya saben que todos tenemos fiestas en el transcurso de nuestra vida. Así que el día de hoy les voy a enseñar a hacer... ¡Tachán! ¡Una piñata! Vamos a introducir por aquí lo que serían los dulces y demás cositas. Y llegado el momento cuando queramos usar, vamos a estirar de esta cuerda y ¡tachán! van a salir todas las cosas. Vamos a colocar también un poquito de confeti para darle más humor a la fiesta. Espero que les guste. Es súper fácil y muy económica, ya lo verán. Así que anímense y vean el vídeo. Ah, ya les enseño cómo se hace. Yo me despido. Hasta un nuevo vídeo. ¡Adiós! En esta ocasión para hacer esta piñata vamos a estar utilizando un pliego de cartulina que mide 65 por 50 centímetros. Este pliego de cartulina lo vamos a dividir en tres, así de esta manera, y vamos a recortarlo. Estas tres tiras que hemos dividido miden 16 centímetros de ancho por 65 de largo. Así que ahora vamos a recortar nuestra cartulina. A cada una mediremos la distancia de un centímetro en los lados largos. Una vez que tenemos marcadas las líneas de un centímetro, es decir, este grosor de un centímetro, con la ayuda de las tijeras vamos a hacer, pues, unos piquitos. Es decir, lo que vamos a hacer simplemente será cortar así como más o menos a un centímetro o medio centímetro de distancia de uno a otro. Cortamos así de esta manera hasta llegar a la línea que hemos marcado. Y haremos lo mismo con las tres tiras y con los dos lados de cada tira. Teniendo las tres tiras ya recortadas de esta manera, las vamos a reservar. Estaremos reciclando un trozo de cartón bastante grande y a este cartón lo que vamos a hacer serán dos círculos. En este caso yo me estaré ayudando de un sombrero para hacer el círculo. Este sombrero es bastante amplio. Ustedes pueden buscar algo en casa que tengan para poder hacer los círculos. Y lo recortaremos con ayuda de un estilete, pueden recortar con ayuda de un cúter, etc. Con muchísimo cuidado de no cortarse. Y ya teniendo los dos círculos recortados, a continuación lo que necesitaremos serán cinco palitos de helado. Pueden ser también los palitos de dulce, esos de chupachup, una cuerda, lana y un agujón. Cuatro de estos palitos lo que vamos a hacer serán partirlos a la mitad. Estos palitos nos van a servir para reforzar nuestra piñata. Estaremos recortando unos trozos de unos 30 centímetros más o menos. Necesitaremos dos trocitos de la lana, el hilo, los trocitos, esos de 30 centímetros. Ahora de uno en uno vamos a enhebrar en el agujón y a continuación vamos a ir haciendo lo siguiente. En nuestro círculo que tenemos vamos a pinchar, vamos a imaginar que esta será la parte de arriba de nuestra piñata. Pues introduciremos, así, de esta manera, el agujón, sacamos por adentro y lo dejamos. Y también haremos lo mismo con la otra punta. Ensartamos. Le damos la vuelta y a cada punta de este cordón lo que vamos a hacer será anudar dos palitos de madera, o sea, es decir, un palito de madera que hemos partido a la mitad. Para que podamos colgar nuestra piñata y no se ropa o no se salgan los hilos. Y lo mismo haremos en el otro cartón. Tienen que estar a la misma altura y el mismo ancho los dos en los dos cartones. Y ya tenemos puestas las asas para poder colgar. El quinto palito lo vamos a reservar. A continuación lo que vamos a hacer será pegar nuestras cartulinas que habíamos preparado a un principio con la ayuda de nuestro pegamento casero que les he enseñado a hacer. Si ustedes no han visto cómo se hace, les voy a dejar la información aquí y también en la cajita de descripción para que ustedes puedan hacerlo. O también pueden pegar con un pegamento escolar de toda la vida. Pero en este caso, como queremos a usar, pues haremos nuestro pegamento casero. Vaseado aquí en un recipiente más pequeño nuestro pegamento para poder hacer más cómodamente nuestro trabajo. Y bien, tenemos aquí pues lo que son nuestras tres tiras. Y lo que haremos será dividirlo. Comenzaremos con uno de los círculos. Tenemos aquí lo que sería nuestra asa de nuestra piñata. Entonces lo que haremos será más o menos ir calculando el centro, así de esta manera. Y colocaremos en una de las tiras de cartulina, pues más o menos en el centro, lo que sería el centro de nuestra tira. Y iremos pegando con mucho cuidado nuestra cartulina así, de esta manera. La iremos pegando así. Con la ayuda de nuestro pegamento casero y de nuestra brocha, pues vamos a poner el pegamento así, de esta manera. En el borde de nuestro cartón colocamos el pegamento de esta manera. Colocamos así en el centro, como les había dicho, más o menos en el centro. Y vamos pegando pues nuestra cartulina en el cartón. Siguiendonos de la línea que teníamos marcado del un centímetro en la cartulina. Para reforzar y que se queden pues secas y endurecidas nuestras tiritas y estén bien pegadas, también las colocamos por arriba. Es decir, impregnamos con pegamento también por la parte de arriba. Dejamos secar. Una vez que ya tenemos seco esta primera tira, es decir, que queda así por dentro, lo que haremos será utilizar un trozo de cuerda, de lana, de lo que ustedes quieran o tengan, el tamaño que quieran o prefieran de el trocito ese. Y también vamos a utilizar lo que sería nuestro quinto palito. Ensartaremos nuestra lana y lo cuerda, lo que sea, en nuestro agujón. Y lo que hacemos es calcular del centro, es decir, el centro que sería este, iremos bajando, calculando así. Y en el centro de nuestra cartulina, haremos un pequeño agujerito. Por ahí sacaremos la cuerda. Y a continuación, lo que haremos será atar nuestro palito de helado así por el centro. Lo atamos muy bien y lo dejamos así. Esto nos va a servir, como ya se pueden imaginar, al momento de romper la piñata, para romper solamente esta parte y no estar destrozando con el puño. Y bueno, pues si ustedes gustan, también podrían arreglar y reutilizar la piñata. Y para que no se nos safe ni nada por el estilo, le vamos a hacer un nudito, de momento, así, a nuestro cordoncito y lo dejamos ahí. Llegó el momento de utilizar las otras dos tiras de cartulina. Y para eso, pues lo que haremos será simplemente medir, es decir, calcular así, un trocito. Vamos a dejar el centro este libre, es decir, no vamos a repasar, no vamos a colocar otro trozo de cartulina, más o menos como unos 12 centímetros, más o menos, al borde de nuestro agujerito. Y vamos a empezar a pegar la cartulina como hemos hecho el otro, igual, de la misma manera, por un lado, uno, así, y por el otro lado, el otro. Y vamos colocando, pues el pegamento en la parte donde también irá la cartulina con la otra cartulina para que se adhieran una a la otra. Y así quede más reforzada, pues la piñata. Y ya les he dicho que como va a estar reforzada, pueden reutilizar la piñata arreglando simplemente, pues, el lado que se vaya a romper. Cuando ya tenemos pegado lo que es las dos partes del cartón, quedando así una parte abierta, es decir, en la parte de arriba, donde tenemos las dos asas que cuelgan, vamos a dejar así una solapita sin pegar. Vamos a recortar las pestañitas que nos sobran, las que no hemos pegado. Quedando más o menos así. No se asusten si les queda un poco abierto, eso no pasa nada. Lo importante es que quede la solapita por encima de la cartulina esta. Es decir, que quede así para que nos sirva como apoyo. Ahora lo que nos queda es dibujar el emoticono que nosotros queramos en una parte de la piñata. Y más o menos así quedaría dibujado nuestro emoticono. Y a continuación vamos a necesitar... A continuación vamos a necesitar papel crepé delfino. Yo voy a estar utilizando estos tres colores, así que ustedes pueden utilizar el color que necesiten. Vamos a hacer unos cuadraditos de 4 por 4 centímetros. Ya saben del color de papel que ustedes utilicen. Y simplemente pues iremos pegando con la ayuda de un lápiz, iremos pegando nuestros papelitos de esta manera. Ya saben que estaremos utilizando nuestro pegamento casero y pues el modo de pegar es el siguiente. Agarramos el papelito, lo doblamos así en el lápiz. Introducimos o pingamos un poquito de pegamento y pegamos. Y así iremos haciendo con cada uno de los papelitos. Rápidamente agarramos, lo doblamos, pingamos con un poco de pegamento y a pegarlo. Y así iremos colocando pues el color del papel que necesitemos en el lugar que necesiten. Si ustedes no tienen papel crepé pueden utilizar un papel servilleta, simplemente recortar la medida que les he dicho y pues vamos pegando así de esta manera. Y para que el video no sea tan largo y tan aburrido, simplemente de decirles que después hacen esta técnica del pegado del papel en nuestra piñata y ya verán que les quedará fabulosa. Una cosa que normalmente no se hace y ya saben que esto lo pueden vender, pueden regalar para ustedes, reutilizar, etcétera, etcétera. Y ahora pues les enseñaré cómo es que ha quedado.